Desde la Dirección Técnica de Cultura se anuncia que en los próximos días se tendrá una reunión con diferentes entidades y organizaciones para establecer conjuntamente cómo será la celebración de las fiestas del maíz en este 2021. En redes sociales y en algunos medios de comunicación ha circulado una información en la cual se invita a participar del reinado del maíz. Desde la administración municipal se manifiesta que ellos no están organizando este evento. El reinado que en ese momento muestra la sociedad de mejoras públicas, pues quiero hacerles saber que en ningún momento la administración municipal partícipe de ello. Y no habíamos pensado en reinado sino como el año pasado, es seguir mostrando acerca de la importancia del reinado, desde cuándo se viene celebrando, cómo ha trascendido, cómo primero las candidatas participaban de una manera, ya luego de que llega otra administración municipal participan. Entonces ya digamos con el tema de sus cualidades, porque pues dinero no se recoge hace pues ya un tiempo, entonces eso es lo que queremos pues que la comunidad sepa. También por ahí hay otro reinado de otra corporación, entonces son reinados independientes, pero ninguno de ellos pues va encabezado por la administración municipal. ¿Qué es lo que queremos? De que de varias entidades como lo es entonces la corporación fiesta, la administración municipal, digamos las colonias, la sociedad de mejoras públicas, pero ¿qué queremos? Es hacer una mesa donde compartamos, bueno, podemos hacer esto, o sea, todos deliberar en torno a la fiesta. Con referencia a la fiesta del maíz, para este año se espera programar en los próximos días algunas actividades. Nosotros este año, igual que el año pasado, por el tema pues de la pandemia, por el cuidado que hemos tenido y la responsabilidad, vamos a hacer igual otro homenaje a la fiesta, donde queremos pues mostrar la parte pedagógica, educativa, el significado que tiene la fiesta del maíz para los antioqueños y toda la importancia que ha logrado pues a nivel nacional. Van a obviamente utilizar nuestro talento local, como lo hicimos el año pasado, que es también dignificar a nuestros artistas locales, entonces eso es lo que vamos a hacer. Tenemos reuniones que hacer la próxima semana, porque obviamente no queremos de que solo la fiesta la impongamos nosotros, sino que también como siempre se ha hecho una junta central, donde están las instituciones, hay diferentes representantes, es obvio que este año no lo podemos hacer pues con tanta cantidad como siempre se hace. Eso es lo que queremos llegar a hacer, cuando tengamos entonces la propuesta definida, la programación, cómo se va a hacer, y la idea es que este año sí la podamos hacer en la fecha que es, y nos unamos todos, que no esté como el año pasado, que entonces cada uno de pronto estuvo trabajando por su cuenta, sino unirnos y poder hacer algo en grande. Según la administración municipal, pensar en eventos masivos como lo que suele convocar la fiesta del maíz es irresponsable, por lo cual en los próximos días se espera entregar, después de reunirse con las instituciones, una programación.